La Universidad Veracruzana se encuentra lista para la aplicación del examen de admisión 2020 para los más de 40 mil aspirantes a diversas carreras profesionales. La rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la UB dio la oportunidad a los solicitantes de presentar la prueba académica que se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre de modo presencial o en línea, siempre y cuando los jóvenes tengan los elementos necesarios para hacerlo desde casa. Eso nos va a permitir que haya en nuestros espacios una mayor capacidad de distanciamiento, eso por un lado. Por otro lado, dimos a quienes quisieran y tuvieran las capacidades de hacerlo desde su casa en línea. El 12% de los aspirantes optó por hacerlo a distancia, por hacerlo de manera virtual. Entonces ya tenemos menos estudiantes, tenemos el 88% que dividiremos en cinco sesiones y eso nos permite, además de un filtro que tendremos del uso de tapabocas obligatorio, tendremos el distanciamiento adecuado. Detalló que ahora este proceso obligatorio de ingreso a la máxima casa de estudios de modo presencial se aplicará durante cinco días para evitar aglomeraciones. Además, se instalarán filtros sanitarios y garantizarán la sana distancia entre los aspirantes quienes tendrán la obligación de usar cubrebocas. En esta ocasión, hacen el llamado a los padres de familia para que no acompañen a sus hijos y se queden a la espera de las afueras de los inmuebles, ya que por protocolo sanitario no debe haber amontonamiento de personas. Aquí queremos pedirles muy encarecidamente, y aprovecho este espacio para decirlo, a los familiares de los jóvenes que no los acompañen en esta ocasión, porque cada año observamos en las calles, en los grupos de padres de familia, que se va la familia completa, acompañar al joven y estar ahí afuera y se amontonan en las vías públicas afuera de nuestras facultades. La universidad no somos autoridad en la vía pública, no podemos controlar esos espacios. Por eso es una petición muy sentida y acorde a la pandemia. En este ciclo escolar, son 45 mil estudiantes quienes presentarán la prueba que los evaluará para poder obtener un lugar en la universidad. Sin embargo, solo 16 mil 704 serán aceptados. Sara Landa, Meganoticias.